Ahora, Serpiute, Armonía 10 Para mi sobrino Matías Oye, gracias Matías, cocaína, eh Somos Armonía 10 Y una Llora, llora, mira como llores Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Subre, subre, mira como subres Cuidado, serpiente, tu andar nadie lo siente Feliz 50 años Armonía 10 Llora, llora, mira como llores Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Subre, subre, mira como subres Cuidado, serpiente, tu andar nadie lo siente En el paraíso Yo cayendo existo Te apareciste entre las flores Me confundiste con tus colores Me confundiste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando mentías Ya ven, mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Uh, 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 uh Llora, llora, mira como llora Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufre, sufre, mira como sufre Cuidado, serpiente, no andar nadie lo siente Llora, llora, mira como llora Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufre, sufre, mira como sufre Cuidado, serpiente, no andar nadie lo siente En el paraíso, yo caí en tu hechizo Te apareciste entre las flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Te bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando mentías Ya ven, mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Llega el trompón El señor Ya ven, mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Perico Armonía 10 Guillemán Y la mano hacia arriba Y la palma hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la palma, la palma, la palma hacia arriba Palma, palma O sea, arriba Serpiente Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo